En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Y bien, amigos, continuamos en el programa En la Mira Lima Norte por Gantv, Canal 97, canal exclusivo de Cable Perú. Y son ya las 9 de la noche con 23 minutos. Y recuerde que somos la primera plataforma informativa con información en tiempo real de los principales directores de los medios de comunicación de Lima Norte que estamos informando de todo lo que ocurre en esta parte de Lima Norte. Hay que recordar también a nuestros televidentes el teléfono del canal para que usted pueda participar, llamar, dar sus quejas, sugerencias o denuncias, el 531-1159. Este teléfono está a disposición las 24 horas del día y de la noche para que ustedes también den a conocer sus inquietudes. Y bien, estamos esperando otra vez al señor Teniente Gobernador del Distrito de Comas, al señor Linder Valderrama Ríos, quien nos envió una carta notarial el 20 de agosto. Lógicamente, esta carta ha sido respondida el 27 de agosto, donde lo invitamos al programa En la Mira Lima Norte este lunes 2 de septiembre y seguimos esperándolo a este Teniente Gobernador del Distrito de Comas, quien al parecer se ha molestado por solamente haber informado a los vecinos de Comas, a los vecinos de Lima Norte, que fue dado de baja por medida disciplinaria. En este caso fue dado de baja y desconocemos por qué motivo y, lógicamente, pues, el ostente el cargo de Teniente Gobernador en el Distrito de Comas, como si no hubiera personas, como si no hubiera jóvenes capacitados, como si no hubiera jóvenes profesionales honestos para ostentar este cargo. Lo seguimos esperando el señor Linder Valderrama Ríos. Hemos señalado, toda la semana, las puertas están abiertas del canal para que usted venga y nos diga, pues, su situación actual con respecto a su cargo que ostenta y el motivo de su carta notarial. Asimismo, hay que dar a conocer que en breve vamos a estar en contacto con Bárbara Ventura, quien ella es una peruana que ha retornado exitosamente de los Estados Unidos tras participar en el séptimo Instituto Internacional sobre Liderazgo y Discapacidad. En breve vamos a estar en contacto con ella, pero no sin antes, también hay que señalar que el día viernes, el día viernes estaremos saliendo, transmitiendo en directo desde las siete de la noche, en vista, pues, que tenemos que alentar todos a nuestra selección para este viernes, que va a enfrentarse con su similar de Uruguay. Y bien, está en línea Francisco Nesio Sub desde el Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez. Francisco, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, estimado, a la tercera. Para la primera plataforma y la mira del ruporte a la Unión Nacional, la Ante de Visión Canal 97, la gran señal televisiva del presente, un canal serio, un canal de gran calidad y un canal de Spindersen, donde trabajan un personal idóneo, en forma honesta y correcta y muy eficiente, personal o administrativamente, como operativamente, sobre todo en respecto a la agenda, que están siempre a la hora del día, son las últimas informaciones del momento, total como nacional, así también como nacional. Y Lima, y Lima, nuestra capital, como también la provincia concienzial del Callao, donde se habitan ya cerca de 10 millones de peruanos y peruanas, nuestra capital de Lima, increíble, pero cierto, este viernes hay que viste de ganas, se viste de fiesta, de colorido, sobre todo, flameando nuestro emplema nacional, donde a las 9 de la noche, hora peruana, hora exacta, directamente del estadio nacional, el gramado de José Díaz, que estará jugando con la clasificatoria del Mundial de la hermana república federativa de Jelatil, 2014, nuestro seleccionado peruano, frente al seleccionado de la hermana república oriental del Uruguay, que hace un par de horas llegó al aeropuerto internau, Jorge Chávez, donde estuvo la prensa nacional como internacional y este reportero, tras tanto, pero no se pudo, porque la hinchada era muy importante por parte de la hermana república oriental del Uruguay. Ellos vienen para estar presentes y estar listos, vienen con sus figuras, que juegan diferentes partidos, escuadros de Europa, de Asia, entre otros, ¿no?, que son... Pero nuestro equipo también está listo para poder... Este reportero, esta tarde y hasta la noche, pudo entrevistar a varios africanos, no les dijeron que ganaban el Perú por 2 a 0 o 3 a 0. Usted decía, un gol angustioso, señor, pero nos haremos el fero de los 3 puntos. Estamos con la moral alta, pensamos llegar al Mundial del 2014 al Brasil y eso esperamos. Y mi score, admito, siempre ha sido que mañana, el viernes a las 9 de la noche, podemos ganar un gol angustioso que serían 3 puntos, pero con Venezuela y estamos soñando para ir al Mundial. Y así vemos también esta tarde, ya están llegando muchísimos turistas nacionales como extranjeros para que el día viernes 6 también se inauguren en Mistura, sobre donde van a participar cierta cantidad de comida, donde van a participar chefs de costa, sierra y selva. Y también para esto ya están llegando los turistas nacionales extranjeros, el aeropuerto de la Corte Legal del Colorido. Muchísimas turistas vienen allá, están presentes y costas de nuestra gastronomía peruana. Así como también han llegado esta mañana y en horas de la tarde muchos aficionados de diferentes regiones del país para comprar, para estar presentes directamente desde el Estadio Nacional y observar este viernes el partido Perú-Uruguay, exactamente a las 9 de la noche en la que la prensa nacional y general estarán informando sobre todo sobre esos dos eventos que son muy importantes del Mistura, que se inaugura este viernes 6 en San Miguel, en Cosa Verde, y el partido CF Lima espera ansiosamente a turistas nacionales y extranjeros a propios y extraños. Y finalmente, en lo que respecta a la séptima cumbre presidencial que se va a realizar muy posible el 23 de próximo medio octubre en la ciudad de Jaén, región Cajamarca, frontera nororiente de la patria. Estarían presentes los presidentes Rafael Correa del Lago y Ollantumala, donde estarán acompañados de sus ilustres vinetes ministeriales. Y así de esa manera, de ser así para el efecto, los presidentes de Perú y Ecuador, en esa cita cumbre presidencial, estarían firmando varios acuerdos bilaterales, reafirmando nuestras relaciones diplomáticas, tratando de levantar y sacar adelante a nuestros pelos fronterizos de Estumbe, la región Cajamarca, región Amazonas y región Piura. Mientras tanto, según este reportero, que viene abriguándose, acelerándose para dar la noticia exclusiva, según la Cancillería nos han informado esta tarde, que este 20 de septiembre se estarían reuniendo los cancilleres de Ecuador y Perú, que podría ser en Lima, Perú, o en Piche, Ecuador. Ahí van a coordinar y señalar la fecha exacta cuando se va a reunir otra cita cumbre, que posiblemente sea en Jaén, en Perú. Y de esa manera, este reportero tratará de estar presente para poder informar el único canal de la televisión, GAN, Canal 97, y de esta manera nosotros estamos a la vanguardia para poder informar en los hechos históricos donde se origina la información exactamente, tanto nacional como internacional. Para la televisión central, en la mira Lima Norte, hasta aquí fue el presente reportero. Adelante, sigo centrales. Bien, muchísimas gracias Francisco Necesugui, ya nos has oficializado que ya ha llegado la selección uruguaya aquí a nuestro país para enfrentar pues este viernes al seleccionado nacional y lógicamente vamos a estar nosotros haciendo barra pues a nuestra selección. Y bien, está en línea Bárbara Ventura Castillo, es una peruana que ha retornado exitosamente desde los Estados Unidos donde ha participado, en todo caso ha representado al Perú en el séptimo Instituto Internacional sobre Liderazgo y Discapacidad. Bárbara, buenas noches. Bárbara, buenas noches. Aló, ¿me oye? Buenas noches. Sí, te escuchamos Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás después de la llegada de los Estados Unidos? De verdad, saludo Aldo a todos los televidentes de la Mira Lima Norte. ¿Qué tal Bárbara? Cuéntanos esta experiencia que has tenido pues en los Estados Unidos y lógicamente pues has participado en este séptimo Instituto Internacional sobre Liderazgo. Disculpa, pero no te logro captar el mensaje porque tengo bajo retorno, Aldo. Ah, bueno, coméntanos Bárbara con respecto a este séptimo Instituto Internacional. Cuéntanos la experiencia, cómo te ha ido y para que también los tres millones de habitantes de Lima Norte conozcan de qué se trata esta actividad internacional desarrollada en los Estados Unidos. Sí, bueno, te capto algo, pero en verdad estoy muy contenta y agradezco por este enlace telefónico. Como ustedes se habrán podido ver, soy comunicadora social. Estamos tres años trabajando en medios audiovisuales, haciendo difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Claro, ahora, esto no es la primera vez que tú participas y logras obtener quizás algún merecido reconocimiento porque hemos visto aquí que ya en el año 2012... Disculpa, pero no te logro escuchar. ¿Podrían levantar un poco más el retorno de ustedes del canal? Sí, no, te decía, estos reconocimientos ya vienen de años anteriores porque hemos visto aquí que en el año 2012 también ha sido reconocida con el orden al mérito de la mujer el año 2012. Sí, por supuesto, ahora sí te logro percibir el mensaje. Así es, Aldo, bueno, para todos los televidentes de Lima Norte, hemos sido reconocida por el gobierno en el 2012 con el orden al mérito de la mujer. Fue un concurso virtual, previa postulación, y justamente el objetivo era demostrar de cómo la persona, en este caso la mujer con discapacidad, había superado la adversidad y cómo había salido adelante. Eso fue en el 2012 y fue una votación virtual en la cual el mundo entero y el país también me apoyaron. Claro, ahora, Bárbara, prácticamente tú has estado fuera del país, se podría decir, más de, se podría decir, 30 días, precisamente se podría decir 23 días o 27 días has estado en los Estados Unidos representando a las personas con discapacidad a este importante evento, el séptimo Instituto Internacional sobre Líderazgo, lógicamente como comunicadora social y luchadora social y que representa a la mujer peruana con discapacidad. ¿Cómo es la interrelación que tuviste? Porque conocemos que participaron también personas de otros países. Así es. Bueno, nosotros hemos representado al Perú, previa postulación también, teníamos que mandar un proyecto y también ellos evaluaban cuál era el tipo de activismo que nosotros teníamos aquí en nuestro país. Fuimos 21 mujeres de distintos países pertenecientes al continente africano, América, Medio Oriente y Asia. Y lo importante es que estuvimos ahí tres semanas, nos impartieron cursos de liderazgo, políticas, legislación, hemos también tenido una experiencia muy grata, hemos hecho desafíos, lo que es el canotaje, obviamente inclusivo, con mucha seguridad, para las personas, para las mujeres con discapacidad. De igual manera, hemos estado casi a 30 metros de altura entre los árboles de la Amazonía de Ullín, especie de parapente, nos han trepado con arneses y nos hemos tirado y volado entre los árboles. Y es una experiencia muy linda porque aquí en Perú, si bien es cierto, tenemos una bella Amazonía, tenemos mucho turismo, pero no incluyen a las personas con discapacidad en esas actividades de recreación. Entonces, esto nos ha motivado para que nosotros, a través de los gobiernos regionales y locales, podamos incidir en esta inclusión, porque tenemos que enfocarnos, que tenemos leyes, pero a veces las leyes son muertas, no se cumplen. Entonces, nosotros tenemos que ser gestores de este cambio, no esperar a que solamente las autoridades hagan leyes, saquen reglamentos, sino nosotros también tocar las puertas, infiltrarnos para lograr nuestros objetivos, que es la verdadera inclusión social de las personas con discapacidad. Ahora, Bárbara, ¿cuántas lideresas estuvieron concentradas en los Estados Unidos, para ser más exactos, sobre este programa que se viene desarrollando? ¿Cuántas lideresas a nivel mundial participaron? Hemos participado, en total, 21 mujeres de distintas discapacidades de 21 países. Ahora, lógicamente, esto, la experiencia que has tenido durante, se podría decir, 30 días, tu mira principal sería, pues, volcar aquí a los jóvenes, mujeres y niños con discapacidad, porque definitivamente, pues, en cada municipio existe una OMAPED, una oficina para personas con discapacidad. Lógicamente, con esa experiencia, con ese entusiasmo que has venido, estás en condiciones de volcar toda la experiencia, todo lo aprendido en estos talleres. Así es. Como te decía, hemos también tenido visitas a la universidad, para que ellos nos han compartido cómo era y cómo dan la educación inclusiva para todo tipo de personas con discapacidad. También, ellos tienen el transporte accesible. Nosotros también estamos avanzando, pero no nos podemos quedar. De igual manera, usan mucho la tecnología adaptada, a través de software, para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad física. Tienen adaptaciones y acomodaciones para las personas con discapacidad social, ¿no? Porque muchas veces olvidamos a las personas con discapacidad psicosocial que tienen que ser medicadas y que tienen que tener un trato especial. Exacto. Entonces, ellos todos, todas esas acomodaciones, ellos lo tienen. Entonces, ¿por qué nuestro país, que es un país rico, y que somos personas solidarias y tenemos que consentizar cada vez más los derechos de las personas con discapacidad? Entonces, esto verdaderamente es bien importante. Ellos trabajan mucho unidos, la comunidad sorda, con los intérpretes de lengua de señas. Aquí vemos un poquito, todavía, mucha rivalidad, mucho trabajo apartado. Entonces, yo pienso que tenemos que trabajar todos unidos. Si bien es cierto, tú has mencionado la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, así como también hay las OREDIF en regiones. Entonces, es bien importante porque justamente hoy día, te comento rapidito, hemos participado en el segundo conversatorio nacional sobre discapacidad que le ha organizado el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el cual se ha demostrado y ha estado compartiendo todos los avances que se están llevando a cabo en el tema de la inclusión laboral, programas presupuestarios. El próximo año se incrementa el presupuesto para la discapacidad, pero lo importante es que los gobiernos locales trabajen y no gasten el dinero en otras cosas. Trabajen en la temática de discapacidad y no lo retornen al tesoro público. Así que por eso digo que nosotros tenemos que ser vigilantes y los medios de comunicación también cumplimos un rol muy importante para apoyar y trabajar por los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, muy bien. Bárbara Ventura Castillo, una joven de 29 años de edad, limeña, comunicadora social y luchadora con discapacidad física, ha sido distinguida en Lima a Guarmi 2013 por la Municipalidad de Lima. Asimismo también ha recibido el mérito, el orden al mérito de la mujer en el año 2012 por el gobierno y ha retornado exitosamente de la ciudad de Oregon, de los Estados Unidos, luego de representar al Perú en el trascendental programa de intercambio en donde participaron, como nos ha señalado Bárbara, lideresas con discapacidad de todo el mundo. Bárbara, para despedirnos, el saludo para todo Lima Norte, tres millones de habitantes te están escuchando en todo caso y te están viendo imágenes porque nos has enviado también tus fotos donde estás realizando ahí los ejercicios que obligatoriamente has tenido que desarrollarlos. Así es, Aldo, agradezco por este enlace telefónico. Un saludo para todos los televidentes de Lima Norte y bueno, quiero solamente invitar también a que visiten nuestro blog, barbivida, blogspot.com o también pueden comunicarse con nosotros al 381-3521 ya que yo soy presidenta de la Asociación Luchando Contra Viento y Marea cuyo objetivo es empoderar los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, 381-3521. Agradezco a los hermanos productores Chapilliquén. Muchísimas gracias, hasta el próximo enlace. Gracias Bárbara, gracias a ti también por haber participado y esperemos que todo eso, todo lo que te has nutrido en los Estados Unidos, en Oregon, lo traslades aquí a las personas a las personas con discapacidad que lo necesitan y ya escucharon a los alcaldes de Lima Norte pues hay que, el presupuesto para las personas con discapacidad hay que llevarlos rectamente al desarrollo y al esfuerzo para ellos. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos en La Mira Lima Norte por GAN TV, Canal 97, canal exclusivo de Cable Perú. En La Mira Lima Norte llega gracias a La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.pe La Casa del Chantilly La dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo Disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo, a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo 1254 Te esperamos Pizzas Fratelli Otelo Calidad y precio justo Restaurante Sabor Amor Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar en el Distrito de Los Olivos Llámanos para cualquier pedido al 521 1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com Restaurante Sabor Amor La mejor sazón